Como dije anteriormente, Portland le sacó mucho provecho a la línea de tres. Mientras vemos el ataque de Campasso, y alguien tiene que penetrar, Carlos, porque Portland te lo va a permitir, ¿no? Para triples, como al principio de esta campaña. Portrait Jr., titubeo, deja atrás, y la hunde contra Nurkic. De nuevo, sigue perfecto del área de dos. Ha tenido muchas altas y bajas, y así mismo en los partidos, o es de partido a partido también, puede tener un gran partido y luego desaparecer o dentro del mismo juego. Roba el balón, gana el balón Nurkic, que va al suelo, y ahora trata de rescatarlo, encuentra finalmente a Rivers. Campasso se alinea para el triple, lo dejaron abierto, y lo cobra. Campasso ahora tiene doble y triple, cinco puntos para él. Me imagino que eso fue parte del combustible que lo alimentó cuando ataque el aro, y no le puede dar la tapa, va Nurkic a Montemore, que regresa después. Mete la mano, corta el balón, Campasso, deja todos atrás, directamente al aro, y la deposita. La especialidad de la caza, siete ya para Facu. Siempre cazando el balón, y no puede ser de cuidado o a la gana. Vuelven a abrir un margen de 15 puntos, mira este balón, una, dos, y finalmente quiso entrar, y luego Campasso anticipando muy bien. Abren un margen de 15 puntos los Nuggets, y por eso Terry Stokes quiere discutir la situación. Llegó. I think CJ McCollum agrees. You can see there. Boy, Campasso landed kind of right in the leg of Jokic. I'm going to call him no injury. y 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 alright y en la torre de control enviado paula ahora con 13 y de calma y oki Vamos a organizarnos Se escapa Facu Entra y sale el disparo De vuelta a sus manos Estaba dentro de la cancha Se ha dado cuenta Portland El tiro de triple desviado ¡No! ¡Lo metió! Se olvidaron los Trailblazers De capa caída el equipo de Terry Stokes Un caño Se la pasó entre las piernas a McCollum